Atraviesas la cordillera De la costa Tu cauce lo brinda el menor Y el lombro es Los ríos importantes intervenidos Más arriba Que han bajado Tu cauda Secando las nabas subterráneas Y los canales Con que riegas La siembra Con que riegas La vida Mata Quito y tu cuenca Mata Quito y tu cauda No secará Mata Quito y tu cuenca Mata Quito y tu cuenca ¿Dónde será? Respetemos el medio ambiente Dejemos a la flor y la fauna en paz Y los cauces de los ríos Que fluyan libres Desde la cordillera al mar Secando las nabas subterráneas Y los canales Con que riegas Con que riegas La siembra Con que riegas Navidad Mata Quito y tu cuenca Mata Quito y tu cauda No secará Mata Quito y tu cuenca Mata Quito y tu cuenca Florecerá A la vida A las siembras A la flora A la fauna Mata Quito y tu cauda Mata Quito y tu cuenca Gracias.